Con el permiso de todos mis compañeros, diputadas y diputados y público que nos ve en esta transmisión tan importante, hoy quiero transmitir un mensaje. Celebro la atención, sobre todo, que se ha prestado a este proceso de selección para comisionado o comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo y DAICRO. El número de postulantes refleja el interés por ocupar esta importante posición. Me alegra también la intervención de diversas organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad civil en esta designación. Siempre he pensado que México y Quintana Roo necesitan fomentar más la participación de este tipo porque una ciudadanía vibrante, analítica, demandante, crítica, será un contrapeso más al sistema constitucional de la división de poderes. El poder ciudadano no sólo es requerido, sino necesitado, dada la herencia histórica del sistema político mexicano y la cultura política heredada de él. Por eso no puedo olvidar un párrafo dentro de lo mucho que leí en la correspondencia que recibí en estos últimos días y de lo cual quiero citar. Dice el colectivo sin cuotas y sin cuates sobre cuáles son las funciones del IDAICRO. Es el derecho a la información pública, la protección de datos personales y el encargado de avanzar hacia un Estado abierto que procure máxima publicidad, mecanismos de participación efectiva y rendición de cuentas. En efecto, la transparencia, rendición de cuentas respecto a la ley son elementos fundamentales para establecer o construir la confianza básica requerida en una democracia representativa entre la sociedad civil y el Estado mexicano. Porque cuando prevalece la percepción general, ya sea equivocada o real, de que el contrato social se altera para beneficiar a uno solamente y que el derecho no se aplica a todos de la misma manera y sin excepción alguna, es entonces cuando los principios básicos de igualdad y legalidad que sustentan a un Estado se socavan. Se dice comúnmente que la luz solar es el mejor desinfectante y que virtud se define como lo que uno hace cuando no está siendo observado. Pero para combatir la opacidad y por ende la corrupción, las instituciones demandan el escrutinio público. Las instituciones son reflejo de una cultura política de la sociedad. Por eso es necesario que exista una rendición de cuentas, tanto horizontal como vertical. La horizontal, que involucre la vigilancia a los órganos del Estado por instituciones dotadas de autonomía y otras atribuciones. La vertical, que garantiza el derecho a la libre expresión y a la libre asociación para que los ciudadanos se organizen y defiendan sus causas, impugnen decisiones, participen en la esfera política, señalen irregularidades y castiguen con el poder que les confiere el voto en una democracia a aquellos individuos que hicieron mal uso del poder que les fue conferido precisamente por los ciudadanos. En la lucha contra la corrupción, hay avances, según Transparencia Internacional, pero todavía estamos lejos de acabar con esa patología que incide de manera negativa en prácticamente todos los aspectos de un Estado-Nación. Así que quisiera que las asociaciones no gubernamentales que ahora se hacen presentes en este proceso continúen por el mismo camino, que el escrutinio público no se limite a simplemente la nominación del comisionado o comisionada del IPDAICRO, sino que también, una vez designado o designada para el cargo, se extienda hacia su actuar y se esparza hacia otras esferas públicas y privadas. Que las capacidades profesionales, méritos, formación, integral y conocimiento, sean las cualidades que imperen en la vida pública y en el servicio civil de carrera. Me esperanza que los ciudadanos del Estado intervengan cada vez más en el sistema político y que los quintanarroenses nos encaminemos a mejores prácticas para reducir la simetría entre los que queremos que sea y lo que es. Felicito y agradezco la participación de los 38 ciudadanos y ciudadanas en este proceso y estoy segura que seguirán contribuyendo desde su espacio a la vida pública de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.